Solo en usted confío para mantener segura esta botija que contiene un poder muy malo y por atrapar espíritu chocardero sin cerrarlo. Yo creo que hay un duende en la pensión. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Entre las macetas! ¡Doña Tere! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vírala! ¡Tíralo ahí! ¡Entrémosle a las pruebas! Seguro que estas son las pruebas. A las 3. ¡Ay, mejor no! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.